Si usted es amante de los cocteles de concha, en la coctelería Marisol puede encontrar este y más platillos. Cócteles de concha, de camarón, calamar, caracol, tiburón, pulpo, camarón de salsa rosado y mixto. Es un lugar idóneo para pasar un momento agradable con la familia. Tengo bastante clientela y la gente me dice que los cocteles son súper excelentes. Según el propietario, la falta de empleo lo motivó a emprender en este negocio. Y asuma más de 15 años de funcionamiento. Vi que era un poco bueno y pues de aquí dependo de mi familia y yo. Y pues al parecer me va súper bien. Si usted quiere degustar de estos deliciosos platillos, lo puede visitar en la 5ª Calle Oriente del Barrio del Santuario, en la ciudad de San Vicente. Y también cuenta con servicio a domicilio. Puede llamar al 7275-3226 para hacer su pedido. Este es un espacio patrocinado por Credit Campo. Credit Campo financia y desarrolla tus sueños. Para Canal 31 informó Juan Martínez.